Casi 3 semanas sin video, si lo se chicos, es que ahora por el trabajo se me dificulta un poco. Si yo viviera de YouTube, encantado de la vida, les traigo video diariamente, pero no puedo. Pero bueno, que tal hermosa gente de YouTube, como están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo la segunda parte de un compilatorio de más de 20 curiosidades inútiles de Yu-Gi-Oh! Al igual que el video anterior, si por lo menos había una curiosidad que no conocías, tienes que dejar ese like, comentar cual era y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Y bueno, pues no perdamos más el tiempo, así que voy a ver algún bocadillo, una bebida y ponte cómodo porque comenzamos este video de más de 20 curiosidades inútiles de Yu-Gi-Oh! parte 2. No olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la fecha de este video, Caballero del Cráneo es el único monstruo con 2650 puntos de ataque. Sin contarse a sí mismo, existe un total de 26 otras versiones diferentes de Kuribu. No las mencionaré porque si no aquí nos quedamos hasta mañana. Y ya que estamos hablando de Kuribu, los famosísimos Goomba, el enemigo más débil de Mario Bros., son llamados Kuribu en Japón. Hasta la fecha de este video, el tipo guerrero es el tipo con más miembros, siendo un total de 1046 monstruos en el TCG y 1067 en el OCG. Mientras que el tipo con menos miembros es el tipo Bestia Divina con tan solo 5 integrantes. Aunque si solamente tomamos en cuenta al OCG, entonces el tipo con menos integrantes sería el tipo Dios Creador, siendo el Dios Creador de Luz Orakti el único miembro de este tipo. En la versión de cartas de Bandai, la jarra de captura de dragones y el gaitero dragón eran del tipo ilusión. Tuvieron que pasar 25 años para que Konami agregara dicho tipo a su juego de cartas. Entre los tipos de cartas de la versión de Bandai, existen algunos que aún no se han integrado en las cartas de Konami. Tenemos a los tipos Magia Negra, Magia Blanca, Bestia Marina, Electroid y Dragón Mágico. Cabe recalcar que el tipo Bestia Marina no es el mismo que el tipo de Serpiente Marina, ya que este también existe entre las cartas de Bandai. El nombre de la carta, Asunto Nel Volado, en inglés es Dua Barrel Roll, lo que hace referencia a una frase del videojuego Star Fox 64 de la Nintendo 64, dicha por uno de los personajes para advertir al jugador que gire su nave y así esquivar las torretas enemigas. Ya que, como vemos en la ilustración de la carta, también se observa una nave girando para esquivar los disparos enemigos. El monstruo experto en espionaje táctico está claramente basado en Solid Snake, personaje de la famosa saga de videojuegos creada por Hideo Kojima y también publicada por Konami, Metal Gear. Además, su nombre en inglés, Tactical Espionage Expert, hace referencia a los diferentes eslogans que ha tenido varios juegos de esta saga para indicar su modo de juego. Por ejemplo, Tactical Espionage Game, Tactical Espionage Action, Tactical Espionage Operations, etc. Y como una curiosidad, esta carta posee un ascensor en su ilustración del TCG, le editaron las armas para hacerlas parecer de juguetes. Y ya que estamos hablando de la saga Metal Gear, otro monstruo que parece estar basado en un personaje de esta saga es Jinso, que al parecer está basado en el villano Psycho Mantis, ya que ambos usan máscara y utilizan poderes psíquicos. El arquetipo Memento, introducidos en el sobre Rompedores Valientes el 16 de noviembre de 2023, trajo consigo algunos de los primeros monstruos clásicos del OCG y TCG, pero en una forma fosilizada o esquelética. Pero antes de verlos, Memento se refiere a un objeto que se guarda como recuerdo de alguna persona o lugar. Proviene del latín Memento, que significa recordar. Bien pues, los monstruos pertenecientes a este arquetipo y que están basados en dichos monstruos clásicos son Memento Clan Goblin, que está basado en Goblin Falso. Memento Clan Masa, basado en Llave de la Masa. Memento Clan Fantasma del Desván, basado en Desdichado Fantasma del Desván. Memento Clan Angus Bruja, basado en Hada Bruja. Memento Clan Hoja Oscura, claramente basado en Hoja Oscura. Memento Clan Tatsuno Toshigo, basado en Tatsuno Toshigo. Que por cierto, su versión Memento Clan me parece una brutalidad. Tú no, tú estás horrible, lárguete de aquí, ve. Y por último tenemos a Memento Clan Dragón de Cuerno, que está basado en el dragón de tres cuernos. Cabe recalcar que el monstruo Memento Altecutlica, creación combinada, también pertenece a este arquetipo a pesar de no estar basado en ningún otro monstruo. Pero sí en Mictlantecutli. Sorry si lo pronuncié mal, o sea, está complicadísimo pronunciar eso. El cual es el dios de los muertos y el rey de Mictlán, la sección más baja del inframundo en la mitología azteca. Y como una curiosidad, Memento Altecutlica, creación combinada, es junto a Cohete Fletch Express, los monstruos de atributo tierra con el ataque original más alto. Algunos monstruos del arquetipo Bujin se parecen a los protagonistas del anime Yu-Gi-Oh! GX por medio de sus colores y formas del peinado. Tenemos a Bujin Yamato, que se asemeja a Jaden Yuki con el color rojo, ya que Jaden pertenecía al dormitorio Slyfer Rojo y en su peinado. Bujin Hirume se parece a Lexis Rhodes. Bujin Mikazushi comparte semejanzas con Chaz Pristom, recordar que en la primera temporada Chaz pertenecía al dormitorio Belisco Azul. Bujin Arasuda, que se parece a Bastion Misawa. Y Bujin Hiruko, que se asemeja a Sartorius. Además, también tenemos a Bujin Majitotsu, que tiene mucho parecido a Maximilian Pegasus. El monstruo cráneo perro marrón hace referencia al famoso perro Hachiko, quien era el perro del profesor y de Saburo Bueno de la Universidad de Tokio. Cada vez que el profesor iba a trabajar, Hachiko lo acompañaba hasta la estación del tren de Shibuya, donde esperaba hasta que este regresara. Un día su dueño sufrió un derrame cerebral y murió en la universidad, pero Hachiko esperó fielmente en la estación del tren el regreso de su dueño hasta el día de su muerte. La descripción de cráneo perro marrón dice Un perro perdido que se extravió hace mil años, todavía está esperando que vuelva su amo. En el 2009 se estrenó la película Siempre a tu lado, Hachiko, la cual está basada en la historia de este fiel perrito, que si no la has visto te la recomiendo muchísimo, pero eso sí, mírala con un paquete de pañuelos porque te hará llorar a moco tendido. Por otro lado, cráneo perro marrón tiene una pequeña historia también dentro de las cartas de Yu-Gi-Oh! Cuando estaba vivo, o sea, cuando era perro marrón excelente, se perdió de su dueño, como se observa en la carta Dónde Está Usted. Tras un largo tiempo perdido, su sentido de la fidelidad lo hizo esperar, pero llegó un momento en que la tristeza lo consumió por completo y se dejó corromper por los poderes oscuros, convirtiéndose en perro loco de la oscuridad. Dentro de poco tiempo le llegaría la muerte, siguió esperando a su dueño durante mil años y en la misma posición en la que estaba cuando estaba vivo. Pero bueno, lo bueno de la historia es que al final, en el mundo de los muertos, fue adoptado por los zombies Príncipe Espectro y Sirviente de la Calavera, y ahora se lo ve jugando muy feliz. Sin embargo, en el mundo de los vivos, su cuerpo fue reconstruido como Mech Perro Marrón. Se desconoce si aún sigue esperando a su amo original. En el manga Yu-Gi-Oh! R y los animes Yu-Gi-Oh! GX y Yu-Gi-Oh! 5D, los dioses malvados, las bestias sagradas y los dioses a decir, son también considerados del tipo bestia divina y de atributo divinidad, a diferencia de sus contrapartes en la vida real. A pesar de ser llamado Behemoth el rey de todos los animales, este monstruo no es más que un simple saco de boxeo para todos los otros animales. Se lo puede ver siendo humillado en diferentes cartas como Bloqueo Cruzado, en donde lo golpea fuertemente de escanguro. En Puñetazo Fortunado se lo ve al Conejo Rescatador mandándolo a volar. En la Ilustración de Trampu Percutre se lo ve siendo golpeado por Mega Hamster Super Ágil. En la carta mágica Super Apuro de Cabeza, el que lo golpea es el Jabalí que también aparece en la carta Remetida e Imprudente. Y después de los sucesos de estas cuatro cartas, en Ilustración de Subestimado se lo ve pidiendo ayuda a Alpha Maestro de Bestias para que lo defienda. Solo esperemos que como Behemoth el rey de las 100 batallas ya no se deje humillar tanto. El efecto de Puñetazo Fortunado y el del Monstruo Jarra de Dados tienen la mayor pérdida de puntos de vida de todas las cartas del juego. 6.000 puntos. Las cartas Trampa, Atacar y Recibir, Buena Administración del Hogar Goblin y Sanador Armoniosa forman un trío de cartas cuyos efectos dependen de la cantidad de copias de cada una en tu cementerio. Atacar y Recibir inflige 700 puntos de daño al oponente cuando recibes daño, más 300 de daño al oponente por cada copia de esta misma carta en tu cementerio. Buena Administración del Hogar Goblin te permite robar una carta por cada copia en tu cementerio, más 1 y Sanador Armoniosa aumenta tus puntos de vida en 1.000 puntos cuando recibes daño, más 500 por cada copia en tu cementerio. El Dragón Emperador del Caos, Enviado a Delfín, Sangam, Bruja del Bosque Negro y Yata Garasu fueron las primeras cartas de monstruos en ser prohibidas en el TCG en la lista de agosto de 2004. Mientras que para el OCG fueron Cyberjarras, Fiberjarra, Hada de la Inyección Lily y también Yata Garasu en la lista de marzo de 2004. No creo que haga falta explicar por qué Yata Garasu fue prohibida en los dos formatos, ¿no? Y ya que estamos hablando del famosísimo Yata Garasu, desde su prohibición en agosto de 2004 hasta que fue cambiada a limitada en mayo de 2022, pasaron aproximadamente 17 años y medio, lo que la convierte en el monstruo con más tiempo en la lista de cartas prohibidas en el TCG. Actualmente se encuentra sin restricción alguna desde febrero de 2023. En cambio, en el OCG fue cambiada a limitada en la lista de octubre de 2022 y actualmente también se encuentra totalmente liberada desde abril de 2023. La carta mágica Hoya de la Codicia es la carta con más tiempo en la lista de prohibidas. Lleva allí desde octubre de 2005 hasta la actualidad. En el OCG fue prohibida en marzo de 2006. La carta de monstruo Fuerza de Ataque Goblin de la edición del Booster Pack para Observan de Norteamérica posee un error de impresión. El círculo de atributo, en vez de ser de color negro, característico del atributo tierra, es de color naranja. Otro error en una impresión de carta fue en el monstruo Espadachín de la Llama del Booster Pack Principio Oscuro Vol. 1 de la versión en inglés, donde fue llamado Cyberstain en lugar de Flame Swordsman. Y por último en este vídeo tenemos otro error en una impresión, esta vez en la carta trampa Contra Contra en el Booster Pack Tactical Evolution de su versión en inglés. Como observamos, olvidaron colocarle el símbolo de contraefecto al lado de las palabras Trap Card. Y bueno chicos, esas han sido más de 20 curiosidades inútiles de las cartas de Yu-Gi-Oh! Si te gustaría una parte 3, dale like y coméntalo. No olvides seguirme por mis redes sociales, que por allá también publico cosas referentes al mundo de Yu-Gi-Oh! Y ya sin nada más que decir, paso a despedirme, nos estaremos viendo en otro vídeo. Cuídate mucho, chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!